Este es un homenaje que se va a hacer esta noche. El país entero me ha dicho, Giancarlo, ¿por qué no haces este homenaje? Y yo le digo, es que no. Es que no me corresponde, porque no me gusta hacer homenaje cuando se va, se pierde una gente o se muere una gente. Que me perdonen. No quiero ser uno más. Por eso siempre hago todos los homenajes en vida. Pero esta persona querida se fue antes de tiempo. Y dije yo, la verdad que tienes razón. Porque muchos decían, este es tu ídolo. Él te ama. Él hace todo por ti. Hácelo. Eso fue una fan de Río Cuarto. Y yo dije, la verdad, si hay alguien que le pueda hacer un homenaje como la gente a este muchacho que se fue joven, no queda otra, soy yo. Homenaje a Walter Romero. A ver dónde está la tabla, la tabla, la tabla. Por fin. Por fin. Y te amo solo. Y te quiero solo. Y te busco solo. Y me encuentro solo. Y te he hablado de este amor que te quiere alcanzar. Y me has dicho que mi amor no llega. No sé si no sientes nada. No sé si es que tú no me amas quizá. Si el tiempo pasará, tal vez que me enamorará. Y solo, 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 solo. Y solo, 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 sabiendo lo que he perdido. Y me intento, me busco, me entiendo, me busco. Y te amo solo. Y te amo solo. Y te quiero solo. Y te quiero solo. Y te busco solo. Y te amo solo. Enamorado solo. Homenaje a Walter Romero. Y ese grito fuerte. Qué bonito cuando te vean. Qué bonito cuando te siento. Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí. Qué bonito cuando me lo das ahí. Qué bonito cuando te callas. Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí. Qué bonito sería poder volar a tu lado. Poderme que cantar, como siempre lo hacíamos los dos. Y en mi cuerpo no paran de notar. Que tu alma conmigo siempre está. Y que nunca de mí se ha faltado. Ay, qué bonito tu cuerpo entero. Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí. Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí. Qué bonito cantarte, abrazarte, conmigo, encsarte. Un ambo, que bonito, qué bonito. Ay, qué bonito. Y ese grito amarillo. Y otra vez ha jugado contigo Y otra vez me ha causado dolor No sirvió haberte perdonado Si a mi amor entorno me diste el valor Que va la zona buena porque me he dado al final De nada sirvió A ti sopiado mi orgullo y te pido perdón Se terminó, no volverás a destrozar mi corazón Ya no hay madera que te perdones por tu traición Mi corazón no quiere más Seguir sufriendo por tu maldad Quiero que sepas que tú a mi lado no volverás Nunca más Pero por Dios se lo juro, no volverás Creo por Dios se lo juro, no volverás Homenaje a Walter Romero de Río Cuarto Para el mundo Con la palma arriba La palma arriba ¡Sacúrelo! ¡Sacúrelo! Así lo baila Miguel Vos veo todas sin duda Lo baila a todos ustedes Lo baila Doña Gosefa Y hasta el vecino Miguel ¡Sacúdame! ¡Sacúdame! ¡Ripo BNP! Lo baila todo el mundo ¡Ripo BNP! Lo baila todo cuando hay ¡Ripo BNP! Lo baila todo un coquín ¡Ripo BNP! Por eso estamos aquí ¡Ripo BNP! ¡Ripo BNP!